Alogados Lo que triste es decirte adiós Las cosas ya no funcionan, esto puede mal Qué fuerte recorrer a otros brazos De una persona que sepa amar mejor que tú Cuando tú lograste engañarme Yo metí las manos al fuego por ti Lo que conseguiste fue enfriarme en la piel Ya no cabes más aquí, tú mismo escribiste nuestro fin Mejor vete, ya no te cree mi corazón No regreses, el que falló aquí no soy yo Ya no intentes, no regreses Mejor vete, date la vuelta por favor No regreses Lo que sentías se apagó Ya no intentes, no regreses Mejor vete, date la vuelta por favor Qué fuerte recorrer a otros brazos De una persona que sepa amar mejor que tú Cuando tú lograste engañarme Yo metí, yo metí las manos al fuego por ti Lo que conseguiste, lo que conseguiste Lo que conseguiste fue enfriarme en la piel Ya no cabes más aquí, tú mismo escribiste nuestro fin Mejor vete, ya no te cree mi corazón No regreses, el que falló aquí no soy yo Ya no intentes, no regreses Mejor vete, date la vuelta por favor No regreses, lo que sentías se apagó Ya no intentes, ya no intentes Ya no intentes, no regreses mujer Esto se acabó, esto se acabó Ya no intentes, ya no intentes, ya no intentes Y no intentes, ya no intentes que te atves